Hola muchachos, espero que estén muy bien. De parte de los líderes les mandamos un gran saludo a ustedes y a todas sus familias. Pero hoy no les venimos a hablar como líderes, sino como una única comunidad. Queremos invitarlos a que nos volvamos más unidos de lo que fuimos antes. Volver a tener ese sentido de pertenencia en estos momentos que estamos viviendo todos. Quiero invitarlos a que se sigan cuidando en casa, a que cuiden a las personas que están a su alrededor. Que en este tiempo lo aprovechen no solo para descansar, sino que también para estudiar y cumplir con los deberes que los profes nos están dejando. Y también para que en este tiempo nos podamos demostrar a nosotros mismos y pues también a los profesores de lo que en verdad estamos hechos. Y que les demostramos que aunque estemos en casa, somos capaces de cumplir con nuestras responsabilidades. Les invitamos para que durante estas clases virtuales todos seamos muy responsables con las actividades que los profesores nos ponen. Sigamos la ruta de aprendizaje y tomemos con mucha conciencia toda esta situación que está pasando. Démonos este tiempo de Semana Santa para reflexionar acerca de cuál es nuestra actitud frente a esta situación. Y sabemos que a nosotros los estudiantes se nos ha hecho un poco duro, pero también debemos comprender que para las directivas y los maestros esto también es una situación nueva. Por lo tanto debemos analizarlos todos y ponernos a la mejor disposición. Pero los invitamos a que de verdad se lo tomen con la mejor actitud, encuentren cosas nuevas para hacer, compartan mucho con sus familias, hagan ejercicio, lean. Obviamente no dejen de lado sus responsabilidades. En este momento tenemos una responsabilidad muy grande que es el colegio. Entonces los invitamos a que pues le metan la mejor actitud a esta nueva forma pues de llevar el colegio. Sabemos que esta situación es algo muy duro para todos porque es algo totalmente nuevo, nadie lo esperaba. Y pues por lo menos nosotros los de 11 teníamos muchos planes para este año pues como es el último. Pero pues nada, pues la idea es tener la mejor actitud y aprovechar el tiempo que tenemos acá como para cumplir con lo que nos mandan del colegio, cumplir la cuarentena, hacer deporte, estar con la familia y nada, pues esperar a que todo eso se acabe y espero que ustedes estén cuidando mucho. Bueno muchachos y ya para finalizar queríamos decirles que se apoyen entre ustedes, se ayuden, también se dediquen un tiempo a ustedes como personas. No todos estudian, aunque es lo más importante, también hagan deporte, compartan con sus familias y nada, cuídense para que salgamos de esta. Gracias.